El tiempo se deforme y me delata Recuerdos vuelan sin razón ni rumbo Mirando las estrellas analizo mi sentir Pero no hayo en mi mente frágil Dios semblante Acerrándome a las migajas de lo que un día fue esperanza A un divago en lagunas mentales que jamás acaban Siento la gravedad que me impulsa y a dejarla mi ser se rehúsa Esta amnesia en mi corazón tendrá final Si me amaras no busques más pero Se debe haber un puente que conecte a ver El presente y el ayer Ya no hay tiempo que perder Los segundos vuelan todo aquí Tengo miedo de caer Ahora mismo sin volver Así que sí o sí te debo encontrar al fin Así que sí te debo encontrar al fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video